Vos sabes, como te esperaba, cuanto te deseaba, no si vos sabes Vos sabes, que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro, de dos almas trae dulz Vos sabes, que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas, no si vos sabes Vos sabes, que el día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados, que ibas a venir Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito es un varón, como poder explicarte, como poder explicártelo El amor de un padre a un hijo, no se puede comparar, es mucho más que todo, no si vos sabes Vos sabes, todo, 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 todo es el amor Vos sabes, en la calle, en la familia, todo a todo Vos sabes, como también la vida Vos sabes, tienen la sangre charrúa, pero la profesión del fútbol les ha marcado destinos diferentes Mientras uno vive la pasión de dirigir a Alianza Lima, el equipo más popular del Perú El otro se gana la vida dentro de un rectángulo, marcado con cal Defendiendo con mucho orgullo, los colores del glorioso gimnasia y esgrima de la plata Guillermo Sanguinetti y su hijo Nicolás, tuvieron un encuentro más que emotivo Previo a las celebraciones por el día del padre El fútbol es un poco así, a veces te toca estar lejos Uno como jugador le ha pasado tener que ir con la familia a otro lado Y ahora como entrenador, ya cuando tenés los hijos tenés que ir viendo si se pueden viajar todos Si no, cada cual tiene sus actividades Entonces tratamos de ir mechando un poquito cuando viene uno, vuelve, viene otro Y así nos vamos estando todos juntos Es hermoso que los padres lleguen a ser amigos de sus hijos Inspirándoles siempre un gran respeto Solo agradezco por ser mi mejor amigo Por estar en las buenas y en las malas Una frase que va de la mano con el DT Aliancista Quien aprovechó la visita de Nicolás para engreirlo a su manera Le cocino, le cocino O compramos la tortilla por ahí Lo importante, profe, lo disfruta, ese calor familiar No, compartimos las cosas que nos gustan, lógicamente Salir a comer, pasear, conocer lugares Justamente vienen con poco tiempo y por ahí uno que ya conoce un poco más Lo llevó a su lugar Nico, como cariñosamente lo llama su padre Tampoco puede ocultar su sentimiento de emoción Tras verse después de muchos meses con papá Guillermo Sí, obviamente que uno se encuentra lejos Y bueno, hay que aprovechar el momento para disfrutarlo a él Para estar cerca y bueno Ya va a haber tiempo para extrañarlo Así que hay que aprovecharlo al máximo Como todo padre orgulloso de su hijo Don Guillermo siempre busca estar pendiente de la carrera de Nicolás Una pasión que también lo llevó desde su época de futbolista Yo nunca influí en que tenía que ser futbolista Incluso él en su momento cuando era chico jugaba al fútbol y jugaba al básquet también Entonces después decidió por el fútbol En cuanto a lo que es respectivo al fútbol de él No solamente yo sino que también la madre Tratamos de estar con él cuando juega los partidos En este caso mío no porque estoy lejos Pero si la madre lo hace Tratamos de hablar con él, de darle consejos Que no se caiga en ciertos momentos donde por ahí el fútbol te deja un poco de costado O no tenés la posibilidad de jugar Que hay que buscar otros horizontes Y en eso está Y yo creo que está capacitado para jugar este fútbol profesional Y bueno Con ganas de mostrarse Si bien la distancia los separa Las conversaciones son constantes entre Nicolás y Don Guillermo Sobre todo para escuchar los consejos que lo puedan llevar al éxito de su vida Estamos continuamente en contacto Hablamos por internet y bueno Sí obviamente que nos comunicamos para ver cómo fue el partido y esas cosas Un detalle más que especial para el estratega Charrua Es que a su retoño siempre le nació el amor por el lobo Más que inculcarle, yo creo que eso no es un sentimiento que se tenga que inculcar Eso se nace desde estar en la panza de su madre A bueno, después que nació y que creció con un padre que jugó durante 12 años en un club Entonces eso creo que lo ha hecho muy hincha de gimnasia Como lo ha hecho también a la hermana Vivió con todo rodeado de gimnasia Y yendo a la cancha domingo, no domingo tras domingo porque te toca un local, uno visitante Pero cada 15 días desde bebé están en la cancha mirando al padre Y para cerrar este encuentro emotivo, Nicolás nos contó cómo lo vivió desde Argentina Aquella final dramática de la Copa del Inca Yo no estaba en casa, lo miré en casa de un amigo y la verdad que fue algo impresionante La manera con la que se ganó, la verdad que una alegría inmensa ¿La mamá qué te dijo a todo esto? Bueno, también me supongo que se habrá emocionado Se pone muy nerviosa ella, muy nerviosa Pero bueno, al final se dio el resultado y eso es lo que pone más contento a la familia